Esta joven de 21 años que estudiaba periodismo en la Universidad de Playa Ancha de Chile y que a través de un intercambio llegó en el mes de febrero del 2014 a la Argentina. Tenía todas las pertenencias en el momento en el que la encuentran sin vida. Y la entrada del edificio no estaba forzada. Hay que ver si la autopsia finalmente puede dilucidar otra cuestión, Fito, ¿no? Si hubo un intento de ataque sexual. Claro, Erika. Esa es una de las claves de esta investigación tan delicada porque los papás de Nicol se enteran de la noticia a través de los medios. Primero se dio un apellido que no era el de la joven de 21 años. Después se corrigió este error. Y ahora están en la Argentina entrevistándose en minutos nada más con la fiscal del caso, con el juez Zelaya.